Hemos definido una serie de ocho dilemas sobre los cuales se desarrolla nuestro quehacer. Dentro de los dilemas tenemos la perspectiva social, renovada y particular versus determinismo de la agenda internacional en educación, pertinencia, equidad e inclusión del sistema educativo versus imposiciones de la globalización hegemónica, evaluación de los sistemas educativos, para qué y para quién, investigación de los sistemas educativos, de la soberanía hegemónica a la ciudadanía multifacética, papel del estado de la educación versus el papel del mercado, universidad e incidencia política, cambio educativo, reculturación versus enculturación, universidad desde adentro y desde afuera del sistema educativo. El OBSNAT, como una instancia del Observatorio de la Educación Nacional y Regional, es un proyecto del Instituto de Investigación en Educación y forma parte de nuestro programa. Ellos son ahora los organizadores de este taller. Esperamos que sea un día de muchos frutos y que nos dé la posibilidad de definir hacia dónde queremos que vaya la educación superior y sobre todo pensando en el marco de la internalización. Que tengan muy buenos días. Seguidamente, al doctor Gabriel Macaya Trejos, presidente de la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología. Buenos días, doctora Jacqueline García, directora del Instituto, doctora Melania Monge, directora del Observatorio, autoridades universitarias que nos acompañan, señoras y señores. Quiero agradecer primero la invitación que le hicieran a la Academia de Ciencias para participar en este taller de movilidades académicas y científicas en Costa Rica. Desde hace ya algunos años, la Academia Nacional de Ciencias ha tenido dentro de su programa, de una manera permanente, la preocupación y una serie de acciones sobre el talento costarricense que se encuentra en el extranjero y cómo podemos hacer participar ese talento en el desarrollo nacional. La propuesta original surge desde un capítulo pequeño en la Estrategia Siglo XXI, en que se hizo una primera propuesta. Y a partir de allí organizamos una serie de iniciativas para poner a funcionar una red de talentos costarricenses en el exterior. Red que finalmente vio a la luz bajo el nombre de TICOTAL, talentos TICOS en el exterior. Y tal vez algo que la gente no ha logrado captar la ironía. Pocos saben lo que es un TACOTAL. Ustedes saben lo que es un TACOTAL. Muy pocos ya en Costa Rica lo saben. Sin embargo, el TACOTAL era parte del léxico de los jóvenes y de los ciudadanos costarricenses en los años 50 y 60. El TACOTAL es lo que queda después de que arrasan el bosque. Entonces, la imagen que en la Academia queríamos dar era más o menos la de un bosque arrasado y cómo comienza a haber un crecimiento secundario en ese bosque arrasado y cómo es importante cultivar ese crecimiento secundario para, de alguna forma, restablecer ese bosque que fue arrasado. Arrasar el bosque, el talento que se va, y los mecanismos para, entonces, con ese talento, obligarlos a reforestar. Y eso no significa necesariamente que ese talento regrese al país. Ese no es el objetivo de la red. Si logramos que regresen, en buena hora. Pero lo que creemos que es fundamental es que esos costarricenses en el extranjero entren en red con sus homólogos en el país, entre los mismos talentos en el extranjero en diferentes áreas y lleguen a tener una dinámica para el desarrollo del país. Y es interesante cómo poco a poco las cosas van surgiendo. La red se ha hecho más de boca a oreja. No ha habido un esfuerzo de reclutamiento. Ya tenemos cerca de 200 participantes en la red. Los costarricenses talentosos en el extranjero son más de 200, sin lugar a dudas. Pero ya tenemos visitas, conferencias presenciales y remotas de integrantes de la red. Recientemente, Sandra Kaufman, esta ingeniera, directora o subdirectora del programa MAVEN que puso esta sonda en órbita marciana para estudiar la atmósfera, ha venido varias veces dentro del programa TICOTAL a dar conferencias, a interactuar con estudiantes, etc. Y tenemos una costarricense muy activa también en la Universidad George Mason que está dando conferencias virtuales a distancia, como quieran llamarlas, a estudiantes de colegios rurales sobre nuevas técnicas y desarrollos en enfermedades emergentes, en tecnologías para su diagnóstico, en la aplicación de la biología molecular al diagnóstico de enfermedades. Y ahora está dando un curso de posgrado en el posgrado de microbiología a distancia sobre enfermedades emergentes. Son pequeños ejemplos de lo que esta red quiere buscar. La red también trajo a un importante costarricense, profesor y empresario en los Estados Unidos, en el campo de la informática, para establecer alianzas y vínculos, no sólo con las universidades, sino también con las empresas del área de software. Esto es lo que busca, evidentemente, con las limitaciones presupuestarias que siempre se tienen, es un trabajo muy difícil. Por eso, una oportunidad como esta, de este taller, a nosotros en la academia nos interesó profundamente. Por la posibilidad en que podemos enriquecernos y podemos, de alguna forma, reorientar, orientar mejor, estructurar de la mejor manera el programa de Tijotal, para que tenga los mejores resultados posibles. Por lo tanto, muy profundamente les agradezco la invitación a participar. Y aquí, gente de la academia va a estar durante los talleres y las diferentes actividades. Les deseo el mayor éxito en esta actividad. Muchas gracias. Buenos días. Como una muestra de la actividad cultural en la Universidad de Costa Rica, presentaremos al estudiante de guitarra de la Escuela de Artes Musicales, Pedro Martínez Barreto, quien interpretará las danzas Alemanda y Curante, de Silvius Leopold Weiss. Aplausos. 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 Amén. 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 Agradecemos a Pedro Martínez Barreto por compartir su arte con nuestro auditorio. Seguidamente, el mensaje de la doctora Jaqueline García Fallas, directora del INIE. Buenos días, distinguidos miembros de la mesa principal, doctor Gabriel Macaya, presidente de la Academia Nacional de Ciencia, es rector de esta universidad. Máster, Melania Monge Rodríguez, coordinadora del Observatorio Nacional de la Educación del Instituto de Investigación en Educación. Amén. Distinguida profesora invitada Silví Didú, estimado público presente. Esta actividad es organizada por nuestro instituto en el marco del Programa Observatorio de la Educación Nacional y Regional y de la Red de Observatorios Nacionales Temáticos, así como del Observatorio sobre Movilidades Académicas y Científicas del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO. Queremos agradecer también la participación de la doctora Silví Didú Opetit del Instituto Politécnico Nacional de México, responsable de impulsar estos procesos en América Latina y el Caribe. El tema que nos convoca reviste una importancia cada vez mayor en el escenario de la sociedad de la información y del conocimiento, así como de la globalización en tanto fenómeno sociocultural, político y económico. En este contexto, la educación superior se ha visto envuelta en la dinámica de la construcción del saber mediado por la interacción social, colectiva e interconectada, que ha dado lugar a las metáforas del conocimiento producido en red y que hoy son el objeto de nuestra reflexión e interés. Desde los comienzos de la modernidad, el conocimiento académico y científico propició espacios para el intercambio de información, experiencias, logros, fracasos y lecciones aprendidas como parte del fortalecimiento de la investigación y de las acciones realizadas. Para ello se inventaron sociedades de investigación, colegios académicos, equipos de investigadores, entre otras figuras. Por lo que pensar en las redes académicas y científicas también corresponde al momento actual, y en particular por las condiciones que facilitan la comunicación y el diálogo, donde las barreras espaciotemporales pueden fácilmente alterarse y el intercambio se enriquece por la diversidad de los contextos. Así pues, en la fundamentación epistémica que subyace a este tema, podemos identificar la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad del conocimiento, como aspectos integradores del saber. Al respecto, es importante indicar que la representación que se hace del conocimiento científico y académico evoca un análisis transversal, es decir, lo considerado como estrictamente disciplinar, requiere de las contribuciones de otros discursos disciplinares para comprender de forma integral y holística los problemas que emergen en el desarrollo de los saberes disciplinares e interdisciplinares. Al punto de considerar las distintas contribuciones y los puntos de vista como generadores de referentes teóricos, metodológicos y axiológicos necesarios para abordar, explicar y comprender mejor estos problemas u otros que surjan en el camino. Lo transversal coincide con la complejidad y la integralidad con la que se aprende a identificar, analizar, reflexionar y tomar posición con respecto a los conocimientos que se producen en el contexto científico y académico, abierto al diálogo y a los diferentes razonamientos para favorecer el surgimiento de nuevas comprensiones. Para finalizar, es importante indicar que la experiencia de construir conocimiento en red e intercambiar desde diferentes contextos solo es posible si estamos dispuestos a realizarlo como individuos e instituciones. No hay manuales al respecto. En el caso de América Latina y el Caribe, no nos podemos dar el lujo de ignorar el potencial que tiene esta estrategia de trabajo, ya que nos invita a vivenciar la movilidad y el aprendizaje en red como alternativas de intercambio académico y científico. En este sentido, todos ganamos. La universidad, como ente formador de profesionales en diferentes disciplinas y rectora de la investigación científica y académica, no debe perder de vista la importancia que tiene la transdisciplinariedad, favoreciendo espacios donde el personal docente y el estudiantado puedan compartir, trabajar e interactuar con otros pares de diferentes áreas y países, proporcionándoles habilidades que les permitan emplearse, desenvolverse en ámbitos diversos y ser partícipes de una retroalimentación constante por los saberes múltiples, lo que les ayuda a tomar decisiones acordes con la realidad inmediata para contribuir a la transformación social que todas y todos deseamos. En este sentido, espero que el día de hoy culmine con muchos frutos que puedan entretejer intereses y acciones en relación con las instituciones y entidades aquí presentes, para continuar la experiencia de los temas abordados e invitar a nuevos miembros. Muchas gracias por su atención. Finalizamos de esta manera este acto de apertura del taller. Agradecemos su atención y presencia. Asimismo, agradecemos a las señoras y señores miembros de la mesa principal sus palabras y les solicito ubicarse en sus lugares reservados para su comodidad. Tenemos inicio a la presentación de la primera conferencia que está a cargo de la doctora Silvia Dudú, a cargo del señor Luis Muñoz Varela, quien presentará a la conferencista. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. A continuación tendremos entonces la conferencia magistral del taller de hoy. La doctora Silvia Dudú tiene un doctorado en lingüística en la Universidad de París IV, Sordón, y un doctorado en sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Sus líneas de investigación son políticas de educación superior y formación de élites e internacionalización, redes y movilidad en los sistemas latinoamericanos de investigación científica y tecnológica. Ella es investigadora de planta del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Técnico Nacional en Ciudad de México. Ahí tiene a su cargo la investigación en estas dos líneas que ella misma ha venido desarrollando, pero a la vez tiene una trayectoria de dos décadas investigando en los temas de movilidades académicas y científicas, internacionalización y también en la parte de evaluación de programas de educación superior. ha participado en muy diversos proyectos en América Latina, como consultora para la UNESCO, para distintas instituciones en México, para la ANUIES, la Secretaría de Educación Pública de México tiene alrededor de 50 publicaciones realizadas y especializadas en los temas que ya les mencioné. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Sylvie Didu-Opetit. Nos gratifica mucho tenerla hoy con nosotros presente y de inmediato procederíamos entonces con su conferencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en Costa Rica y le agradezco a Alinie, a sus autoridades y al maestro Luis Muñoz la invitación de las últimas cuatro veces que estuve en Costa Rica. Tres fueron gracias a Alinie. Cuando me pidieron hacer una conferencia sobre las diásporas y los mecanismos de revinculación, me llamó mucho la atención porque unos días antes había recibido una invitación algo similar para la cumbre de rectores y directores de redes de América Latina que tuvo lugar la semana pasada en Colombia. Creo que esa coincidencia no era casual. efectivamente hay un interés creciente en este tipo de programas. Esa constatación me hizo pensar en la organización de la conferencia haciendo en un principio breves reflexiones sobre la génesis de esos tipos de programas. ¿Cómo lo echamos a andar a la presentación? ¿Cómo lo echamos a andar a la時間? Bueno, mientras sale la diapositiva, sigo yo. Entonces, lo que quisiera hacer ahorita es presentarles primero el contexto en el cual nace la idea de echar a andar procesos de repatriación, invitación a académicos extranjeros y programas de diáspora. Como todos ustedes saben, nace el concepto de fuga de cerebros después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países europeos se dan cuenta que un número importante de sus científicos se van a formar a Estados Unidos. Y si uno ve lo que ocurre en América Latina, hay efectivamente muchas universidades y centros de investigación que son creados con un aforo importante de científicos extranjeros. Ayer me contaba que eso fue el caso de la UCR y fue el caso, por ejemplo, del CINVESTAB, la institución en la cual yo trabajo en México. Es decir, América Latina siempre ha sido inmersa en procesos tanto de atracción de científicos como en procesos de salida de los mismos. En los 70 ocurre lo que podría ser una primera ola de programas, tratando más bien a la repatriación de los científicos asentados en el extranjero. Esos programas tienen esencialmente dos motores. Uno para los países que estuvieron afectados por golpes de estados militares, traer de vuelta a los exiliados. Y para los demás, traer de vuelta a los que se fueron dentro de una óptica que enfatizaba mucho el derrame o la hemorragia de competencias. Entonces, desde los finales de los 80, encontramos de esos programas en Uruguay, en Chile y en varios países, en Argentina, entre otros, en Venezuela. Muchos de esos programas se dan con apoyo también de organismos internacionales interesados en dar a los países menos desarrollados mayores recursos para su desarrollo. A partir también de finales de los 80, empiezan, en algunos países, es el caso entre otros de México, con fondos importantes de organismos como el Banco Mundial, programas algo diferentes que quieren combinar la repatriación con la invitación más o menos sistematizada a académicos extranjeros interesados en venir a América Latina. El programa de apoyo a la ciencia en México, en particular, fue un programa muy exitoso a finales de los 80 y principios de los 90, con ese apoyo del Banco Mundial que les mencionaba. Coincidió con la caída del muro de Berlín, con mucho interés de los científicos de todos los países de Europa del Este, de la URSS, en salir de sus países. Y entonces tuvimos muchas áreas en nanotecnología, en matemáticas, en ciertas ramas de la física, que se desarrollaron principalmente en las instituciones de provincia, gracias a la llegada relativamente masiva, entre comillas, de científicos procedentes de esa región. A la vez que eso se desarrolla, se desarrolla el tercer eje de esta política, digamos, de internacionalización in situ de la ciencia y de la educación superior, a través, justamente, los programas de diáspora, que, como lo decía muy atinadamente don Gabriel Macaya, no tiene por fin último que la gente se venga, se regrese al país, sino más bien sustituir los esquemas tradicionales de movilidad de sujetos por unos de transferencia de conocimientos. Entonces, tenemos ahora una batería bastante interesante de instrumentos que permiten varias movilidades entrantes hacia los países de nuestra región, a través de la repatriación, de las invitaciones de corta duración, sea a nacionales ubicados afuera, sea a extranjeros, y la transferencia de conocimientos. Esto no es de extrañar si uno ve los últimos datos de la ronda 2010 de los censos y los trabajos de los demógrafos, nos damos cuenta que América Latina es una de las regiones en las cuales, a partir de un umbral de desarrollo relativamente exiguo, ha aumentado más la migración internacional de recursos humanos altamente calificados. Y eso no es de extrañar por dos razones. Primero, porque todos los sistemas de educación superior en América Latina han hecho esfuerzos para expandir su cobertura, de tal manera que el stock de personal altamente calificado se ha expandido. Y segundo, porque han adoptado, con éxito variable, pero todos lo han hecho, sistemas de aseguramiento de calidad que hacen que la calidad de los perfiles profesionales sea más legible para las instituciones del exterior. Entonces, es cierto, hay un número mayor de profesionistas latinoamericanos en el exterior y es muy probable, según las proyecciones, que esa tendencia siga. Entonces, tenemos como un universo creciente de gente que se va afuera y, efectivamente, hay que sacar provecho del hecho de que sí están en otros lugares. Ahora bien, una de las preguntas que me parece es legítimo plantearse es la siguiente. ¿En qué medida ese movimiento, que es un movimiento migratorio, tiene que ver con las decisiones de las universidades? ¿En qué medida les afecta? ¿Qué implica para su quehacer? Creo que no se agota el tema de las movilidades entrantes bajo estas tres fórmulas que les indique en el hecho de que algunas personas regresen y el hecho de que, vía las tecnologías a distancias, puedan participar de procesos, por ejemplo, de enseñanza y de formación de recursos humanos. Más allá de eso, que es muy importante y que es la parte más visible del témpano, creo que realmente hacer un uso estratégico de esas competencias que están diseminadas espacial y geográficamente implica para las universidades cambios más profundos que los que se han dado hasta ahora. De ahí que sí me parece importante que reflexionáramos también sobre las opciones para la gestión de los flujos de migración científica. Y para terminar, les quisiera presentar algunas cosas que hemos hecho en el OPSMAC sobre programas de ese tipo y en particular también en colaboración con el OPNAT que está en el INEA. Entonces, creo que hay dos registros principales de interpretación en los cuales se insertan ese tipo de políticas. Uno es, efectivamente, la lucha contra la fuga de cerebros y el desperdicio de las inversiones hechas por los países en la formación inicial de esa gente. Pero creo también que cada vez más se produce un desplazamiento. Uno piensa la movilidad científica entrante también en términos de innovación. Y ahí son distintas las preguntas que interpelan a las universidades. Una de ellas es, efectivamente, cómo usar competencias que no están en el país para ir desarrollando nuevas áreas, líneas y grupos disciplinarios, en ese caso Costa Rica o México. ¿Cómo crear dispositivos que permitan en un corto plazo que no están en el país? ¿Cómo crear la mayor capacidad de las instituciones? ¿Pero que eso es una de las que no están en el país? Otra pregunta importante tiene que ver con la necesidad de crear nuevos clústeres de innovación. Creo que lo que preocupa, cada vez menos, es, en cierta forma, la sonatología de decisiones individuales, para tomar fácil la reflexión de cómo crear materialismos, estructuras y instancias que permitan realmente el desarrollo. Y una tercera reflexión que sí debería de crear las instituciones es también cómo organizamos esa gente que está fuera en el barazo y en las otras cosas. La gente que muere con temporadas juntas en la educación de las instituciones y, gracias a la gente, se realiza la defunción en los otros países se va a bajar la defunción y se va a bajar la defunción de la educación y el doctor que hagan mejor los conceptos de enseñanza en la educación. ¿Qué es eso? Si ustedes ven cómo se han unido de la movilidad de la vida de la ciudad una de las cosas para mí y la manifestación de la policía de la formación de la ciudad es que se han creado muchos nuevos programas de la ciudad y la ciudad de la ciudad y la ciudad se han creado y que son efectivos sobretodo o a veces se han creado dentro de un trabajo de la ciudad y la ciudad es decir, si hay una gracia de que se han creado y se encuentran los otros y el proceso que se encuentran con los amigos y el proceso de la ciudad y el proceso de la ciudad es decir, ahora sí, para los amigos que sí es un proyecto como muy difícil de hacer. Entonces, creo que eso son temas que tenemos que no hay. Si vamos a hacer lo que hace es eso. ¿Está bien? ¿En favor? No hay que ver. No hay que ver. Porque nosotros les llevamos a las veces que hay en el momento y puede acercar para la vida que hay varios y tampoco hay que mayor que hay Gracias. 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 Nuestro y mi grupo contra los investigadores extranjeros, y cuáles son sus aportes, contribuyen a instaurar circuitos de movilidad internacionales sus estudiantes con sus países, contribuyen a crear nuevas líneas o nuevas áreas disciplinarias. Esas son las preguntas que tendríamos que reúnen, sobre las cuales tendríamos que reunir elementos para responderlas si queremos realmente saber para qué sirve institucionalmente y no individualmente todas esas movilidades entrantes. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener mucho cuidado con las consecuencias reales de esos programas. Muchos de esos programas son programas de prestigio, pero no son realmente programas cuya operación conduzca a un mejoramiento de las condiciones institucionales, tanto en términos de investigación como de enseñanza y como de innovación. Es importante en ese sentido también lograr ubicar y difundir buenas prácticas, porque también las hay. O sea, lo que les digo es en términos generales y hay programas que sí funcionan. Entonces, es importante, sería importante, y yo creo que, digamos, un taller como... Y creo que también uno de los temas que es importante es que estos programas articulan son intereses muy diversos. Es obvio que hay un interés del sujeto que se quiere venir por la razón que sea o regresar a Costa Rica, pero también están los intereses de los grupos disciplinarios, de los equipos que los reciben, los intereses de las autoridades institucionales y los criterios de funcionamiento de los mismos programas. Entonces, lograr realmente que un programa funcione implica una negociación sobre esos intereses que no siempre son, de entrada, intereses convergentes. Algunos temas, unos datos que les queríamos mostrar, pero que, bueno, dado este problema técnico no les voy a mostrar, pero les voy a indicar brevemente, es que el 11% de la migración internacional procedente de América Latina era calificada en 2007, pero que entre 2007 y 2013, según datos de la OCDE, la tasa de aumento de esta migración duplicó la de la migración en general, siendo América Latina puntal en la inmigración de recursos altamente calificados. Es decir, lo que les decía antes, es una tendencia que se está incrementando y que probablemente dure toda la vida. En términos de política pública institucional. Pero también tenemos, creo, una época de tránsito. Durante muchos años, principalmente en ciertos países del cono sur, había como un discurso condenatorio de la inmigración calificada. Ahora el discurso es más equilibrado. Los organismos internacionales empujaron mucho a la adopción, por ejemplo, de términos más neutros que el de fuga de cerebros, hablando de circulación de competencias. Sabemos que los esquemas de movilidad están modificándose, es decir, no se trata de una movilidad única entre un punto de partida y un punto de recepción, sino que hay cada vez más movilidades circulares, es decir, la gente está en un momento dado en un lugar, en otro momento en otro y después en un tercero. Es decir, hay una complejización de los esquemas migratorios y hay, evidentemente, una diversidad potencial de respuestas. Ahora bien, si uno ve también la diversidad potencial de esas respuestas, un tema interesante que hay que rastrear también son los nuevos esquemas que se están dando. Les decía antes que hubo tres periodos, el periodo de la repatriación, el periodo de la invitación y el periodo de las diásporas. Dentro de estos tres grandes modos de agrupación, tenemos ahora, digamos, formas como las redes de talentos, las agrupaciones bilaterales de profesionistas, las asociaciones transfronterizas de académicos, las redes disciplinarias, las comunidades transnacionales científicas o virtuales. Es decir, es realmente un universo, en cierta forma en ebullición y hay que estar viendo qué está ocurriendo ahí. Entonces, regresando, creo que hay que pensar un poco más en cada uno de estos tipos de programas. En forma breve, sobre el retorno. Es decir, los programas que tienen que ver con invitación a nacionales que están afuera o con repatriación. Creo que el estado de la reflexión sobre el tema en ese momento implica pensar, por ejemplo, de manera un poco más planificada y programada los programas de becas. Uno de los temas cuya importancia está creciendo es la obligación del retorno. Cuando una persona tiene una beca, hace muchos años que, por ejemplo, el gobierno brasileño, a través de las becas sandwich, persigue a sus becarios por cielo, tierra y mar para que regresen al país, al menos por un periodo equivalente, un poco superior al tiempo en que estuvieron becados. Pero esa tendencia se está expandiendo. Entonces, ¿qué implica en términos también de esos fenómenos migratorios? Es un tema que habría que ver. Creo que también otro de los temas importantes es pensar la formación de nuestros estudiantes en términos de parámetros internacionales, considerando las trayectorias de migración cada vez más expandidas. Y eso tiene un doble filo. Es decir, no solo preparar a nuestros egresados para mercados de trabajo, que no solamente serán mercados locales o nacionales, sino también ser mucho más flexibles de lo que somos actualmente en general en toda América Latina, sobre el reconocimiento de créditos y grados. Una de las cosas terroríficas en América Latina es la forma como las universidades se niegan a reconocer los créditos o los periodos de estudios cursados afuera. Eso es una cosa… A veces ocurre dentro de la misma universidad. Yo me acuerdo que la UAM hace varios años, pero creo que no ha cambiado mucho en México, tenía un tronco común. Bueno, un muchacho que hacía un tronco común, que después de ese tronco común se iba, por ejemplo, a ingeniería y otra arquitectura, si al cabo de un semestre quería pasarse a la otra carrera, casi lo volvían a mandar al principio de ese tronco común. Era algo absurdo, pero muy sintomático de las dificultades. Y eso tiene que ver con procesos administrativos, pero también tiene que ver con lógicas de trabajo de nosotros mismos, que creemos que somos los únicos dueños de las materias, y que nadie más los puede impartir con la caridad de nosotros. Y creo que realmente, en una situación en que aumenta la movilidad estudiantil y aumenta la migración, la cuestión de cómo reconocer los periodos, los grados y las competencias profesionales, es una cuestión que hay que atender, porque es un nudo que atora muchos procesos de modernización, tanto de la currícula como de los mismos procesos universitarios. En relación a la repatriación, creo que es muy claro que hay una evolución, que es una evolución todavía en ciernes, pero en la cual pasamos de una gestión de los intereses individuales a la planeación de los procesos institucionales. Eso me parece muy importante, que los equipos científicos de las universidades, los grupos, los centros, puedan no solo decir, ah, bueno, pues viene ese señor, tiene una formación, nos interesa y que se venga. Sino planear también su crecimiento en función de las oportunidades que ofrecen esos programas. Es decir, si queremos desarrollar tal línea de investigación, a nivel mundial, los especialistas están en tales y cuales lugares, eso lo saben los propios equipos, no lo saben y no tienen por qué saberlo la gente que a nivel gobierno está manejando los programas. Entonces, a nosotros nos interesaría o enviar a nuestros egresados a que se formen ahí o tratar de traernos a jóvenes egresados. Es decir, ahí hay una necesidad de que los equipos científicos, los laboratorios, los grupos, sean partícipes más activos de estos programas muy generales. Entonces, creo que sí, esos son temas importantes. En relación a la revinculación, creo que, bueno, las tecnologías de información a distancia han hecho que esta opción de las diásporas se vuelva mucho más atractiva y todas las universidades tienen ahora equipos para videoconferencia, etcétera, que permite efectivamente una circulación de conocimientos mucho más ágiles. Pero creo que además esta actividad debe de ser complementada por una serie de trabajos colectivos mucho más presenciales y que involucren actividades de mayor alcance. Por ejemplo, creo que es importante recibir conferencias, porque, bueno, siempre la actividad intelectual ha sido en red desde las correspondencias de los sabios en el siglo XVII-XVIII hasta ahora este tipo de conferencias. Pero habría que ver también que las diásporas sirvan para, por ejemplo, la recepción de nuestros estudiantes en países extranjeros, el montaje de proyectos de investigación bilateral, es decir, realmente articular actividades que hasta ahora muchas veces se están desarrollando, pero en paralelo. Lo que tenemos ahora es la necesidad de articularlas en torno a, en cierta forma, líneas verticales y no líneas paralelas que se juntan en un infinito que no vemos. En cuanto a la atracción de científicos extranjeros, una de las cosas que se ve en los países que han desarrollado en América Latina bastante la investigación, es la tendencia a que los puestos nuevos se circulen a nivel de las principales gacetas internacionales de la especialidad. Esto, a su vez, plantea problemas. Nosotros, por ejemplo, en el Sindvestab, en las últimas convocatorias para plazas que abrimos, nos dimos, se generó en el Colegio de Profesores una fuerte discusión sobre si sistemáticamente esa tendencia nos llevaba a elegir a gente formada afuera por encima de la gente que formamos nosotros. Entonces, que pasemos de una tendencia que fue la tendencia de los 80-90, del reclutamiento endogámico a un reclutamiento totalmente exogámico. Creo que esos son temas que se tienen que discutir también dentro de los propios equipos científicos y hay que tener ciertos equilibrios. En suma, y para terminar más o menos a tiempo, creo que necesitamos pensar algunas cosas. En términos de las políticas es necesario pasar de un esquema de evaluación de las políticas basado en una evaluación de costos resultados a análisis cualitativas centradas en las instituciones. Es decir, no tanto invertimos tantos miles de dólares y trajimos tanta gente que vienen de ahí. En eso se queda. Lo que habría que hacer es pasarse a la institución y ver que las instituciones, los grupos y los propios sujetos platiquen de cómo están trabajando. Eso creo que es importante. Creo también que es necesario trabajar mucho desde la investigación la cuestión la cuestión de quiénes son, dónde están toda esa gente repatriados, invitados, diaspóricos. Y creo que sería necesario también tener mejores estructuras de diálogo y de representación en niveles gobierno-institución. En una forma muy breve y para terminar esto, les quería decir que el Observatorio sobre Movilidades Académicas y Científicas y también el OPNAT de Costa Rica que coordina el maestro Muñoz, hemos tratado entre otros varios temas de abordar algunas de esas experiencias. Actualmente tenemos unos 235 documentos en acceso abierto sobre los mecanismos de internacionalización en términos generales, algunos de ellos sobre esos programas y prácticas de movilidad científica. Y también tenemos entrevistas sobre esos temas a tomadores de decisiones y opiniones de expertos. Entonces, bueno, esto para decirles en cierta forma que muchas cosas se están moviendo ahorita. La internacionalización no es un proceso que se agota en la movilidad estudiantil. Eso es una vertiente muy importante. Pero, por la misma forma, como crecieron y se incrementaron las políticas de internacionalización por la misma forma en que se desarrollaron las políticas de internacionalización, casi todos los países de la región las centraron sobre la movilidad estudiantil. Creo que eso es importante, pero no hay que olvidar otras fórmulas de internacionalización. Entre estas, la movilidad científica es una y es muy importante. Otras son las que tienen que ver con la movilidad, con la internacionalización del currículum. y hay un paquete que tenemos que trabajar que es el paquete en cierta forma de la internacionalización in situ. La internacionalización no es solamente que se vayan y a ver quién regresa y cómo, sino, bueno, cómo es que la internacionalización es un proceso que puede abonar al mejoramiento de los procesos dentro de las universidades. sabemos de entrada que no todos nuestros alumnos, no todos nuestros profesores van a tener oportunidad de salir. Sigue siendo una minoría los que tienen esa oportunidad. Y en ese sentido, internacionalizar las universidades en lugar de internacionalizar un porcentaje muy reducido de individuos es fundamental. Creo que si las universidades de América Latina no atienden centralmente el reto de internacionalizarse como instituciones, realmente seguiremos haciendo quizás con un porcentaje un poco más elevado lo que hemos hecho tradicionalmente. Pero creo también que el mundo ya no es tan tradicional y ya no requiere esos mecanismos en cierta forma convencionales. No se trata de mover 50, 100 o 5.000 estudiantes más. Se trata de tener proyectos de internacionalización que estén centrados en las instituciones que las impulsen y permitan distribuir mejor los beneficios al conjunto de nuestra matrícula y diría también al conjunto de nuestros académicos. Bueno, pues disculpen, fue un poco ahora y se va dado problemas técnicos, ¿no? Pero eso es lo que les quería decir y bueno, yo no sé si hay tiempo todavía de preguntas. vamos a pasar al caído de las preguntas de las que nos llegaran a los alumnos 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 o las alumnos si quieren que no sean como quiera. vamos a pasar a los alumnos ¡Vale! ¡Vale! Gracias. Tenemos una primera pregunta que dice, comente la importancia que tiene la internalización del currículo en relación con los programas de movilidades estudiantiles, académicas o científicas. Bueno, yo creo que el tema de la internacionalización del currículum realmente es un tema candente actualmente y lo es en dos perspectivas. Una es cuáles son los conocimientos científicos en cada área disciplinaria hoy día y en qué medida nuestros currículums están orientados a la adquisición, no solo de los conocimientos, sino de las habilidades. Uno de los temas fuertes en general es, bueno, la currícula en América Latina fueron creciendo bajo una modalidad generalmente sumativa. Es decir, siempre había nuevos conocimientos que los alumnos tenían que aprender y así sucesivamente. De ahí que en muchos lugares tengamos carreras de tres, cuatro años, aquí de cinco, seis o siete. El tema es esos conocimientos, cuáles son los significativos y cuáles son las herramientas ahora que los muchachos deben de tener para lograr moverse en un mundo en que finalmente la accesibilidad al conocimiento es mucho más inmediata. Pero la capacidad de jerarquizar, de argumentar, de escribir y de organizar en forma lógica discursos, mengua. Entonces, tenemos ahí un tema fuerte para nosotros, que tiene que ver también con todo eso de la sociedad del conocimiento. El otro tema mucho más específico es, a partir de qué unidad podemos medir los conocimientos que damos a nuestros estudiantes y cómo los podemos intercambiar, homologar, convalidar o establecer equivalencia con los conocimientos que tienen otros alumnos. Es decir, cómo hacemos para que otras instituciones reconozcan lo que nosotros le enseñamos a los estudiantes y cómo hacer para que nosotros reconozcamos lo que las otras universidades imparten a sus estudiantes. O sea, hubo, en la década pasada y ayer me decían que participó la Universidad de Costa Rica en ello, por ejemplo, varias propuestas como el tuning, como el programa 6x4 de Columbus, que trataron de proponer un esquema de lectura de los conocimientos que permitiesen su transferencia, pero que yo sepa, el programa, el dispositivo está, pero no está operando. Entonces, sí es un problema para los estudiantes, sobre todo considerando que es necesario, y creo que la Universidad de Costa Rica, según me decía doña Julieta ayer, ha avanzado en esto, pero hay que pensar en una internacionalización mucho más solidaria. O sea, no podemos pensar solamente en una internacionalización de las élites, en que la gente de la clase media, cuyos papás tienen cierto dinero, pueden irse afuera, sino que también hay que tener becas para estudiantes que no tienen recursos y que tengan ellos acceso a esas oportunidades, pero esa gente está en una situación difícil. Entonces, ellos no pueden hacer la apuesta en que me voy seis meses y si me reconocen bien y si no, no, porque no están con los recursos suficientes. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas plantea problemas y realmente creo que el reconocimiento de créditos y después de títulos es un tema muy candente. Entonces, en ese sentido, hay que ver la internacionalización del currículum en términos de nuestro proyecto formativo, pero también en términos de que estamos cada vez más en un mundo interconectado y esto implica que ciertas tradiciones muy endógenas y muy proteccionistas de enseñar, pues van a tener que desaparecer y no va a ser fácil porque están muy arraigadas. La siguiente pregunta dice, en base a su experiencia y conocimiento, ¿qué instituciones de educación superior a nivel regional han tenido programas exitosos para retener profesionales formados en el extranjero y en qué han constituido, en qué han consistido esos programas? Bueno, hay varios programas que han sido exitosos, pero muchas veces cuando han sido vinculados con otros procesos convergentes. Por ejemplo, en el sur de Argentina, cuando decidieron descentralizar los campos universitarios y crear centros de investigación fuera de la capital, estuvieron amarrando procesos de apertura de centros con procesos de funcionamiento de redes disciplinarias y de invitación a científicos extranjeros. Y entonces, la convergencia de esas tres medidas permitió un entorno favorable que ayudó a que se radicaran científicos formados en el extranjero y científicos extranjeros dentro de un centro muy internacionalizado y desarrollar, por ejemplo, excelentes capacidades en la Patagonia. Eso es un ejemplo. Pero creo que funcionan ese tipo de programas cuando no son, no se quedan en traer una persona por acá, una persona por allá y diseminarlo un poco por todas partes. Si hay realmente un proyecto institucional, funciona. De crear un equipo, por ejemplo. No digo siempre crear un centro, sino crear un nuevo equipo. Entonces, si está programado y todo, sí funcionan. Si hay una persona que llega, pues puede pasar muy bien su integración, ser muy exitoso y todo, o puede ser un fracaso total. Pero mientras tengamos proyectos centrados en lo individual, funciona difícilmente. Les voy a dar un ejemplo. México tiene el Sistema Nacional de Investigadores, que es un sistema nacional que da sobresueldos a los investigadores. Y crearon hace tres, cuatro años un Sistema Nacional de Investigadores para gente del extranjero. Es decir, mexicanos que trabajan en Estados Unidos, en Francia o donde quieran, se podía registrar y presentar sus papeles a evaluación. Y si el SNI consideraba que era del nivel requerido, le daba la categoría, pero no el incentivo. Pero cuando venía a México, aunque fuera por un mes, inmediatamente le daban ese incentivo, que era atractivo para gente que quisiera hacer cinco o seis meses de estancia en México. Lo que pasa es que lo diseñaron para captar científicos reconocidos. Y los científicos reconocidos no necesitaban esto. Entonces, ¿quiénes candidatearon? Jóvenes que acababan de tener el doctorado y querían regresar. Entonces, hay programas también cuyo diseño no les permite alcanzar la población foco. Y creo que eso son cuestiones que justamente unas buenas evaluaciones permitirían poner de realce. La última pregunta se relaciona un poco con lo que ya viene trabajando la doctora Lidu, que dice, ¿cómo aprovechar las experiencias exitosas de otros países y universidades en América Latina para diseñar políticas, programas y mecanismos de repatriación de académicos y científicos con el objetivo de favorecer el desarrollo nacional costarricense? Bueno, yo creo ahí que hay también varios temas que están subyacentes. Uno es efectivamente que las universidades junto con el gobierno vayan pensando en programas que tengan como áreas prioritarias del desarrollo junto con la posibilidad de postulaciones individuales para tampoco coartar los derechos de los individuos. Creo también que sería importante vincular esos proyectos con otros proyectos de orden político, pero también con factores de naturaleza más histórica. Sabemos, y eso incluso lo muestran sobre la movilidad estudiantil y las estadísticas de la UNESCO, que América Latina es una región que tiene tres grandes flujos de movilidad. Uno es el flujo de movilidad hacia Estados Unidos, el otro es el flujo de movilidad hacia algunos países centrales de Europa y el otro es el flujo de movilidad intralatinoamericano. Hoy está muy de moda dentro del discurso política la reintegración de América Latina como región. Y yo creo que sí es mucho más fácil que lancemos proyectos de movilidad interna desde América Latina que desde otros países. Estuve hace dos semanas o tres con la gente que maneja el programa Prometeo en Ecuador, que es un programa de movilidad científica inversa. Y era muy interesante porque me contaron varias cosas. Uno, que al principio lo diseñaron para traerse los ecuatorianos altamente calificados que estaban fuera. Primera convocatoria y se dieron cuenta que no había muchos que no estaban interesados en regresar y todo. Entonces, segunda convocatoria lo abren a los extranjeros y se dan cuenta de que, por ejemplo, uno de los problemas es que hubo bastantes postulaciones, por ejemplo, de indios, pero que los indios no hablaban español y que los alumnos no hablaban inglés. Entonces, pues no es que hayan coartado a que vinieran científicos indios, pero en esos casos que vengan para trabajar sobre proyectos de investigación y que no vengan a dar cursos. Entonces, yo creo que ahí hay como una serie de ajustes necesarios de esos programas que no siempre se hacen. En Ecuador tuvieron la sensibilidad para ver qué funcionaba, qué no funcionaba y hacer ajustes permanentes hasta que el programa realmente lograra cumplir metas que les importaba a ellos, aunque no fueran las metas que ellos originalmente señalaron. Pero eso no siempre se da. Y bueno, uno de los temas también, yo diría que una de las cosas que tenemos que ir tratando de ver es justamente usar todos esos programas de movilidad entrante, bueno, en relación a los nacionales que están fuera, pero también en relación a los países vecinos. Hay buenas capacidades científicas instaladas en algunos países de América Latina, se pueden montar programas de intercambio y de colaboración a ese nivel que nos permitan en un primer tiempo ahorrarnos los obstáculos del idioma, por ejemplo. Y además es mucho más fácil que un argentino vaya a Costa Rica a que venga un indio a Costa Rica, por la distancia, por las diferencias culturales, por muchas razones históricas. O sea, digamos, en México es muy fácil montar cosas con chilenos y argentinos porque hay como una deuda de reconocimiento por la acogida que dimos a los exiliados políticos en los 70. Muchos de ellos regresaron, pero están dispuestos incluso transgeneracionalmente a regresar a México si hay una necesidad. Costa Rica también recibió muchos exiliados. Es decir, hay como a veces grupos que deberían de ser grupos focales y los olvidamos cuando son gente que de entrada y por distintas razones estarían dispuestos a participar en eso. Entonces, yo creo que hay una necesidad quizás de ser menos ambiciosos pero más concretos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos interesa? ¿Y qué es lo factible? No por obra y gracia de un milagro nos vamos a volver de un día para otro totalmente internacionalizados y todo, sino que, bueno, si tenemos ventajas hay que aprovecharla y tenemos historia también hay que aprovecharla. Vamos a tratar de resumir. Sería una primera en qué se pensaría en el retorno fácil, ¿verdad? ¿Qué aspectos se impiden en esos retornos? Y la segunda sería si las empresas multinacionales de alta tecnología y movilidad buscan a ese recurso justamente. Bueno, en relación a las cuestiones de los obstáculos sobre el retorno, ¿no? Bueno, yo creo que depende, no es fácil a lo largo de la trayectoria. Yo creo que los interesados en retornar son los jóvenes que acaban de obtener el grado, que no han tenido una trayectoria consolidada y ya los más viejos que están a punto de retiro. De hecho, les decía que una de las cuestiones que ahora están tratando de hacer es que, por ejemplo, los jubilados que tienen gran experiencia regresen a sus países de origen o jubilados extranjeros que quieran trabajar unos meses afuera y los jóvenes que se acaban. Para un investigador consolidado que ya está reconocido en el país donde vive, no es tan evidente tomar la decisión de retorno porque ha vivido 20, 25 años en un país extranjero, tiene hijos que viven en ese país y no es fácil trasladarse. Entre los otros obstáculos al regreso están las cuestiones de, efectivamente, qué me prometen hacer y qué me exigen hacer. Una de las, digamos, Elizabeth Babalshevsky de la Universidad Federal de San Paolo hace algún tiempo hizo un trabajo muy interesante sobre los becarios de las becas sándwiches de Brasil y qué hacían en las universidades que los acogían. Y era una cosa bastante difícil porque les daban, les recargaban la mano en términos de cursos, no les daban las condiciones para hacer investigación, no les daban fondos para moverse. Entonces, esos muchachos que llegaron con conocimiento muy de punta, por ejemplo, en las áreas científicas duras no tenían laboratorios, tenían que pasar tres años obteniendo sus, equipando sus laboratorios y sí se producía un desperdicio. Entonces, lo que les decía hace rato, yo creo que no, el retorno no es un proceso fácil. O sea, uno puede tener la expectativa de retornar, pero hay que ver en qué condiciones reales lo hace. Bueno, en cuanto a las transnacionales, creo que, bueno, las transnacionales son cunas de lo que en la investigación sociológica sobre las élites se llama las élites doradas, ¿no? Tienen su propio personal, pero creo que una de las cosas a las cuales hacen mucho más énfasis que hace 10, 15 o 20 años es en la dimensión intercultural. O sea, aún las grandes empresas se dan cuenta de que hay tradiciones culturales en los mismos modos de realizar el trabajo, de conformar los equipos, de lograr los objetivos, de definir las estrategias. Y cada vez más están buscando tener gente muy bien formada, pero también gente que hable en los idiomas ahí donde se van a instalar y que sepan, digamos, cómo administrar y gestionar todos los procesos de negociación externos e internos a la empresa. Entonces, ahí se está abriendo, creo, un nuevo nicho de trabajo para nuestros egresados, pero también implica lo que les decía antes, o sea, no es solamente que recluten un costaricense que sepa trabajar en el medio costaricense, que es el suyo, sino que sepa también servir de articulación entre dos grupos que tienen no solo idiomas, sino formas existenciales de pensar el trabajo que son distintas. Entonces, eso nos implica también desarrollar y creo que es una de las dimensiones ahora intrínsecas de los procesos de internacionalización desarrollar competencias interculturales y lo intercultural ya no se puede pensar como se piensa tradicionalmente en relación, por ejemplo, a poblaciones indígenas o afrodescendientes, que es como se ha tradicionalmente planteado desde hace 15 años América Latina, sino que es un proceso mucho más complejo y que tiene que ver con muchos otros tipos de universos y habilidades. Bueno, damos por finalizada la conferencia. Yo voy a proceder a darle un pequeño reconocimiento por parte del Instituto de Investigación en Educación, el Observatorio de la Educación Nacional y Regional y el OVNAT Costa Rica. Sabemos que para Silví era un momento muy difícil el poder estar y compartir con nosotros el día de hoy, así que un reconocimiento de ese esfuerzo y agradecemos el que haya compartido con nosotros los conocimientos, las experiencias y también las dudas que nos sirven de insumos para lo que viene ahora en esta segunda etapa del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por su paciencia a pesar de los aleas tecnológicos. bien, muchas gracias doctora Didu. Pasaríamos ahorita a un refrigerio. pensamos que quizá de unos 15 minutos y después pasaríamos al trabajo de taller propiamente. En cada carpeta tiene un circulito de determinado color, entonces, ahí entiendo que están numerados, ¿verdad? hemos dividido la audiencia en tres grupos o quienes vayan a estar participando en los talleres, en el taller. Entonces, vamos a tener tres mesas de trabajo que están entrando aquí detrás. Y la idea es que ustedes en cada grupo se organicen con un relator y que hagamos en principio lo teníamos para las tres de la tarde una plenaria ¿verdad? para ver digamos pues cuál qué producto hemos logrado de cada mesa de trabajo. Y nosotros queremos, bueno, no queremos, esa es nuestra tarea, recuperar lo que ustedes nos entreguen y con eso esperamos preparar una buena memoria que posteriormente distribuyamos no sólo entre quienes han asistido hoy, sino entre más personas interesadas. Nos parece que es un tema importante y, bueno, en ese sentido igual nos gratifica mucho ver que tenemos asistencia, tenemos participación de representantes de diferentes instituciones. Así que pasamos entonces al refrigerio y de nuevo muchas gracias a la doctora Edido. Gracias. Gracias.